Y precisamente por ello el ministro de Minas y Petrolios, Guadalupe Chiriboga, rechazó la instrucción fiscal en su contra, que lo vincula con un supuesto delito de peculado con la empresa City Oriente. Chiriboga asegura que ha cumplido con todos los procesos legales para el cobro de la deuda que la petrolera mantiene con el Estado ecuatoriano. Una demanda penal existe en contra del ministro de Minas y Petrolios, Guadalupe Chiriboga, por supuestamente no acelerar el cobro de la deuda que mantiene la empresa City Oriente con el Estado. La Fiscalía reclama que no se inició el juicio de coactiva, pese a que, como yo les voy a entregar en la documentación, permanentemente estábamos notificando a City Oriente. Por lo que Chiriboga asegura que por ser un asunto contratual no procede una demanda penal. La Fiscalía, al parecer, presume que al no haberse iniciado juicio coactivo todavía, se ha perdido este dinero, cosa que es absolutamente especulativa y errada la concepción. Por lo que asegura que la deuda de 47 millones de dólares sí será cobrada, pues para terminar, inclusive, cualquier contrato, primero se deben realizar estos pagos. No pasará ningún acuerdo si es que previamente ellos no pagan esas obligaciones. Chiriboga asegura que en estos trámites de cobros de deuda, el Estado ecuatoriano tiene sus propios tiempos. En Quito, Carlos Andrés Núñez, Televisión Telerama.